bien amigas hasta aquí aprendimos a hacer lo que es el punto cadena y el punto bajo ahora en esta ocasión te voy a enseñar a hacer el medio punto si para el punto bajo subíamos con una cadena para el medio punto vamos a subir con dos cadenas o sea que para empezar todas las vueltas vamos a hacer dos cadenas para subir si vamos a buscar el primer agujerito y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo tomando una lazada así esto se llama lazada así tomo una lazada busco el primer agujerito pincho ahí saco una lazada y aquí miren amigas nos quedan tres aritos 1 2 3 recuerdan que en el punto bajo nos quedaban dos aritos es bueno en el medio punto quedan tres aritos 1 2 3 que voy a hacer con esos tres aritos voy a tomar lazada y voy a sacar los tres aritos juntos si ahí vamos entonces tomo lazada lazada busco el siguiente agujerito pincho ahí tomo lazada saco me quedan tres aritos tomo lazada paso hacia atrás cerrando los tres aritos juntos cuál es la diferencia entre el punto bajo y el medio punto el medio punto tiene es un poco más gordito y tiene más altura que el punto bajo sí entonces punto medio punto ahí vamos tomo lazada busco el siguiente agujerito pincho saco lazada y saco los tres aritos juntos si tomo lazada busco el agujerito pincho saco lazada y saco las tres aritos juntos lazada pincho saco lazada me quedan tres aritos tomo lazada tomo lazada y saco lazada y saco esos tres aritos juntos si es muy sencillo la variante que tiene que tiene es que en el punto bajo es que en el punto bajo es que en el punto bajo me quedan solo dos aritos porque no tomo lazada antes de pinchar en cambio en el medio en el medio punto tomo lazada pincho y ahí ya tengo dos dos aritos pincho saco y ahí ya me quedan tres aritos y saco los tres aritos juntos sí entonces esto sería el medio punto sí qué diferencia tiene con el punto bajo que tiene un poco más de altura y es un poco más relleno ahí vamos pincho saco las tres aritos tomo lazada pincho saco y saco los tres aritos tomo lazada pincho saco y saco los tres aritos bien te parecerá increíble pero aquí ya aprendimos a hacer tres puntos aprendimos a hacer y así sucesivamente hasta llegar al extremo donde hicimos la cadena para subir también vamos a hacer lo mismo si vamos a hacer el medio punto en la en la última en la primera cadena que hicimos para subir tomo lazada pincho saco y saco los tres aros juntos bien te parecerá increíble pero aquí ya aprendimos a hacer tres puntos aprendimos a hacer el punto cadena el punto bajo y el medio punto si ustedes lo observan bien se van a dar cuenta que el medio punto tiene más altura que el punto bajo sí porque tiene una lazada en el medio